Por supuesto que el presidente de la República ayer en este discurso que ustedes están calificando de bueno, malo o excelente o pésimo a través de los comentarios en vivo en nuestro chat de YouTube que vamos a estar publicando aquí abajo, habló de la corrupción, habló de la justicia, se refirió a que hoy, dijo mañana, va a introducir en el Congreso los proyectos de ley que van a modificar la ley de compras y compras y compras y compras. Y también la ley de hidrocarburos y la introducción de la ley de extinción de dominio. Dijo que para hoy, recuerden que en el caso de la ley de hidrocarburos, perdón, esa ley el año pasado, hace 12 meses, el presidente de la República había dicho en los próximos días, vamos a someter su modificación. No pasó nada en 12 meses, se quedó en el camino. Ayer dijo que hoy estaría ya introduciendo esas leyes en el Congreso de la República. Los empresarios valoraron como positivo el discurso presidencial y hubo muchas reacciones, Ezequiel, antes, durante y posterior. Claro, Rosa, además fue un día con cierto color, porque ya sabemos el día de la independencia, que bueno que la gente lo aprovechó, descansó, ojalá que algunos hayan visto el discurso. Eso fue un discurso muy largo, con muchos datos. A eso me refería yo al principio del programa, cuando decía poca retórica, porque tenía muchos datos. Era una lista de datos. Entonces, es difícil resumirla. Lo bueno, lo malo, ya lo dirán los diferentes sectores. Nosotros estamos aquí simplemente para hacer un resumen, pero también hubo mucho color alrededor de la rendición de cuentas del presidente de la República. Y uno de estos aspectos que le dieron cierto color fue, de color amarillo, por cierto, el diputado reformista por la romana, Pedro Botello, que intentó llevar su protesta para exigir la liberación de los fondos de pensiones hasta el Congreso. Partieron de la avenida 27 de febrero, pero se encontraron con un contingente policial que no los dejó avanzar. Hubo pedradas, hubo gases lacrimógenos y también algunos afectados por estos gases, incluida Jessica Cáceres, la esposa del legislador. Ahí los vemos. Están en este momento en un altercado con agentes policiales, cuando ellos trataban de pasar hacia el Congreso y los policías no los dejaban. Ahí vemos un momento de tensión. Pero es que ella está mareada y le está dando respiración. La respiración de boca boca por la bomba lacrimógena, aparentemente. Él está encadenado. Vamos a escuchar un poquito del ambiente. En esa imagen se ve encadenado. Su esposa hubo un momento en que incluso se tiró a la calzada, estaba afectada por los gases lacrimógenos. Un agente policial resultó herido. Y yo creo que no había necesidad de diseminar esta manifestación con este tipo de actitud, porque eso mancha un poco el discurso y todo lo que la solemnidad que se supone debe haber un 27 de febrero. Esta gente tenía derecho a manifestarse. Sin embargo, ay Dios mío, yo no sé si es respiración boca a boca. Suponemos que no son las condiciones, pero él es legislador. Él tenía que estar en el Congreso. Él puede tomar la tribuna del Congreso cada vez que quiera. Sí, pero él tiene derecho a manifestarse. Pero Ezequiel, por ejemplo, esos gases lacrimógenos ni la actitud policial se vio a lo largo de la Churchill, donde estaba Tim B de gente esperando que pase el presidente y tirándose selfie. ¿Por qué no lo usaron ahí? Claro, y para pedirle que se reelija. Había muchos letreros ya pidiéndole cuatro años más. Entonces, por supuesto, la policía no actuó de la misma manera como actuó con respecto a esta manifestación. El problema de esta manifestación es que ya recordemos que hubo dos incidentes de violencia. Uno, inclusive, que llevó a que fuese sancionado disciplinariamente el diputado Pedro Botello, porque habían atacado laces del Congreso, habían lanzado piedras hacia el edificio, hacia el Palacio Legislativo, habían afectado algunas oficinas. Entonces, quizás por eso la policía fue mucho más severa. Brástica. Pero es verdad, hay mucho de show con Botello. Y él tiene todo el derecho de manifestarse. Creo que no debieron actuar así, porque esto es como una nota gris. Además, no usaron la misma bomba para tratar de quitar la multitud que había en la Churchill, si era cuestión de seguridad presidencial. Yo pienso que no, que no debieron actuar así. Miren donde un policía resultó herido. Y el año pasado, justamente para esta fecha, Botello había amenazado con llevar su manifestación ahí donde estaba la Asamblea. Y el presidente daría su primer discurso de rendición de cuenta, pero fue convencido. Y él declinó en esa prioridad que tenía en ese momento. Ahora no echó para atrás, no reculó. Y fue a esta manifestación. Su esposa, según lo que dicen las imágenes, fue afectada por las bombas. Gracias. Gracias.